Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD Yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para el próximo video chicos Y buenos días a todos, como están guapetones, pues aquí estamos en PKXD Vamos a abrir esto por primera vez chicos, porque la verdad es que normalmente lo abro fuera de cámara Así que vamos a ver, gira la rueda, gira la rueda, tócame 11, tócame 11, tócame 11, tócame 11 10 esquemas chicos, 10 esquemas de la ruedita esta extraña de PKXD de la fortuna No se que llama, no se como se llama, pero bueno Pero bueno chicos, hola como están, pues bueno Hoy es 11 y la verdad chicos es que hay unos bastantes spoilers El cual dicen que puede salir la actualización hoy, ustedes ya saben los rumores No, pero a ver, pero que es eso, pero ay jesús, Rodolfo, cuanto tiempo Como llego, como llego ahí arriba ese dinosaurio Pero bueno chicos, se dice que puede que la actualización, será que se llega No, voy a tener que ponerme una escubita de estas de Halloween Vamos a ver si la encontramos, ahí estamos, ahí estamos Subimos, wow Vamos a ver si subimos aquí chicos Y bueno, se dice de que es posible chicos que hoy pueda haber la nueva actualización O que sea actualizada Porque, bueno, han salido un poco más de spoilers sobre otras cosillas de la nueva actualización Han salido algunos spoilers sobre unos nuevos vehículos Adicionales a las motocicletas de Admin y Linda Salió una cosa que es como una patinetita O sea, como las patinetas estas No, o sea, las patinetas estas Vamos a poner una por ejemplo A ver, va a haber una nueva patineta Creo que esto va a venir Vamos a ver si la encontramos Miren, como esta Como exactamente esta Igual a esta Pero con el color negro de la nueva actualización Y si yo no mal me lo pienso Creo que esta patineta puede venir incluida en el pase de batalla chicos Entonces, la verdad es que han sacado otras cosillas adicionales Uno que otro rumorcillo y spoiler de Admin Pero puede ser que la actualización sea actualizada hoy ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno chicos, literal estamos en la cuenta regresiva Se dice que va a ser actualizada el 13 Y hoy estamos 11 Entonces, literalmente puede ser actualizado hoy, mañana O literalmente pasado mañana Pero, este ¿A qué me refiero con eso? Pues chicos, lo que yo quiero que ustedes A ver, esta va a ser una actualización impresionante Lo que yo quiero es que ustedes estén totalmente activos chicos Que estén totalmente pendientes de la nueva actualización Y quiero que cuando esta actualización sea actualizada Todo el mundo me lo diga chicos Que todo el mundo me diga por Instagram Oye Calita, este ya se actualizó Este que me lo digan por Discord Oye Calita ya se actualizó Corre a grabar conchudo Y me lo pueden decir por YouTube también chicos En todos los comentarios Y la palabra secreta del día de hoy Va a ser nueva actualización de mantequilla Hoy estoy jugando chicos aquí con un montón de gente Dios santo Fresa ¿Cómo estás? ¿Estás tomando foto? Va, toma foto, 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 foto Va Excelente, ahí tomó su fotito Ay Dios santo chicos La verdad que hace tiempo que no juego aquí En el modo público Porque ustedes saben que Como tengo el rango Pues la verdad que es bastante complicado Porque todo el mundo me sigue Como por ejemplo Bueno ahorita solo me está siguiendo uno Pero al parecer la mayoría de gente de la partida No se ha dado cuenta Que estoy yo aquí Ay me quedo yo sin voz chicos Por cierto Recordarles que este Estoy subiendo videos Al canal secundario Que es el canal de ahora Bebeto Kanup chicos Vi algunos comentarios de Oye es Escalita No mientas A ver chicos Yo no estoy diciendo en ningún momento He negado que yo sea Bebeto Kanup Estoy diciendo De que Bebeto Kanup es un nuevo personaje Porque a ver No puedo hacer videos De otros juegos Porque literalmente La gente en este canal Quiere Pekka XD Entonces El canal de De Bebeto Kanup O de Kalita.exe Que es el mismo canal Será hasta Será utilizado Con otro personaje Un personaje de Bebe Que yo haré Y pues Subiré Toka Live Así que todo el que quiera pasarse Tiene el link en la descripción Y puede suscribirse Chicos A ver Yo opino que Hay un 90% De probabilidades De que la actualización Sea actualizada Hoy ¿Por qué? Porque La verdad es que A ver Si no No hubieran sacado Spoilers de hoy No hubieran sacado Pues Algunas cosas Como los emoticones Como las patinetas Entre otras cosas Y bueno La verdad que No está mal O sea No está mal Pero Si Lo personal Digamos Yo normalmente No grabo los domingos Yo grabo los sábados Y subo video los domingos Eso siempre he hecho yo Porque los domingos Pues trato de descansar O de estar un poquillo Con familia Aunque paso poco tiempo Normalmente duermo Pero Este Digamos Si la actualización Cae el domingo Pues a mí Se me va a hacer Difícil grabar Porque normalmente Los domingos No grabo Porque está mi familia En mi casa Entonces no puedo Trabajar tranquilo Entonces Literalmente Digamos Si la abren mañana Super Pero super chido Pero si la abren El domingo Voy a llorar Chicos Voy a llorar Aún así grabaré Aún así grabaré Pero Este Pues complicado O sea complicado Porque literalmente Este Digamos Que Que va a ser difícil Tipo grabar Y tal Porque va a estar Mi familia En la casa Chicos Pero Impresionante Impresionante Mira Estamos aquí Con fresa Y con agente Y con tacha Tenía rato De no jugar En un mundo público Chicos Y es que No juego por eso Porque es que Mucha gente Comienza a seguirme Entonces Es complicado Porque pues a veces Se ven muy saturados Los videos Y ya mucha gente Me ha dicho Oye Que los videos Se ven super saturados Cuando juegas con gente Entonces ya La verdad que chicos Le he quitado Como Le he quitado un poquillo El gusto A jugar un poco En el mundo público Sin embargo Voy a tratar Ahora que tengo Pues una nueva PC Y no se me laguea tanto Voy a tratar De De jugar un poco más Y de hacer Cosas con suscriptores Me han dicho Hace poco Los creadores De P.E.K.K.A. Que van a hacer Vamos a hacer Un sorteo juntos En el cual Vamos a regalar Códigos Y vamos a regalar Varias cosillas Entonces Vamos a Vamos a ver Cuando hacemos eso Creo que hoy Chicos Por cierto Es el torneo De Odi Odi Va a hacer Un torneo Con creadores Con algunos creadores Así que chicos Ahí están invitados Para que lo vayan A ver a él Obviamente Me imagino Que estarán Directo Y si no están Directo Pues ahí Le ponen En su video O en su directo Le ponen Vengo de parte De Calita Entonces ya Él va a saber Que fue porque yo Le hice una mención En el video Si me explico O no me explico No me explique ¿Saben qué? Los quiero Guapetones Y bueno chicos Sin más que decirles Espero que les haya gustado Este video Suscríbanse al otro canal La verdad que Estoy emocionado Estoy emocionado Porque nunca había subido Otro juego Que no sea P.E.K.A Toca Life Y tal Pero la verdad que Quiero subir Toca Life Me gusta Y pues el otro canal Será de hoy en adelante De eso Y pues Calita.exe Pasa a ser parte De este canal Chicos Para que todos sepan Así que bueno Sin más que decirles Espero que les haya gustado Este video Nos vemos en la próxima Hasta luego Conchudo